todo el mundo bienvenidos a un nuevo capítulo de Dane Hunter de Allyshaws que bueno no se salió el capítulo 5 bueno no se salió el capítulo 5 porque es otro capítulo 6, 7 o Super Ikea pero bueno como saben en el capítulo anterior acabamos con Chaos quien test este Ikea ok ahora como es esta acabamos en el capítulo anterior con Chaos pero bien nos queda el capítulo enfrentarnos a Paz y o de Algo Meda Caltos son estos? creo que si wow esto es un alcojo acabé con dos al mismo tiempo? creo que si y donde viene el ruido ok toma esto a ver y los otros? donde? no veo la dos más ahi? hay una nariz la dos no puedo darles ese de ahí a ver viene otro si ahí viene uno más y listo acabamos con dos con el alco tercero si viene el alco este no puedo porque no tengo suficiente pausa 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 hay gente por eso estoy complicado visualmente por los son los son los que aparecen aquí ajá que no tengo suficiente dinero vamos a ver vamos a ver Así que vamos a hacer esto. No, espera, no. No puede ser. No. Uy, está complicado. Vamos a caer de otra casa. Creo que es un disparo de pulmón, ¿verdad? Sí. Sí, pulmón. Sí, Tic Patis, ok. Se necesita mucho dinero para los... Bueno. ¿Dónde están? ¿Ven? Creo que sí. Yo no ponía uno. Eh, ahí es. ¡Ah! Ah, no, te me dicen el pulmón, ¿ah? ¿Es en serio? Lol. Toma. Creo que te acaban. Bueno, lo dio uno en el cuarto. Vaya saulia, eh. No importa de qué manera, eh. No, si es así, es fácil. Si no, por otra manera. Ahora mismo atacan, así que... Aunque primero ven. Hay un macho en el dinosaurio. No, solo voy a ir a seguir. Aquí están las tres principales. Y sabes que acabaremos. Se nos faltó una que era... ...hasta localizada. Así que, un poquecito. Toma. ¡Disparo! ¡No! ¿Un dinosaurio? ¿Veja? Ok. Además, este es el epimo de Bastion, porque Bastion es un aerosaurio, que no, no recuerdo como son los aerosaurios, ay no, no son aerosaurios, me confundí, lo confundí con Nato, a ver si acabamos con un aerosaurio antes, aunque no recuerdo si fue, lo a ver, bueno, no importa, te acabamos usando el aerosaurio, así que, así que no importa, te acabo con tu sovino, así que vete, te lo recomiendo, quieto soy un gasador despierto, que ha acabado con varios puertes, no, dejando puertas, no, por acá, no, por acá, no, por acá, no, por acá, volviendo conmigo, así que, no, toma, fácilmente aparece en el juego por alguna razón así porque es un... sí, para molestar ¿qué pasa? muta por los sabios, ok este es el desafío muta por los sabios ¿como un disparo al pulmón? ¿en serio? ok no, por si tiene pulmón ay no no, por favor, es muy difícil cuando se mueve vamos, vamos, calga, calga en el pulmón, si, en el pulmón a ver, el otro que estaba ahí, ya sé no, no, no aquí, ¿dónde están? que antes vio una ¿dónde, dónde están? ¿una? no, si me pongo solos ¿dónde están? no los veo en ninguna parte sólo vía ¿como iba a hacer si se movió? Pero como iba a hacerlo Fácilmente se movió Por eso cuando le dio uno en el pulmón Se movió Y cuando le iba a dar uno ¿Qué? Pero si le dio en el pulmón Da un tiro Este es hacker Pero como la dos puede hacer Si le dio en el pulmón Le dio en el pulmón y no se murió Como la dos puede hacer eso Eso no es justo Le di en el pulmón y no murió Como la dos Puedo hacerlo Si le dio el pulmón a uno y no murió ¿Qué sentido tiene? Si le dio el pulmón Le di en el pulmón a uno y no murió ¿Qué sentido tiene eso? eso es el dinosaurio a ver, el más lejos el malo vas a salir de ahí ay por favor, si estoy en el pulmón no se muele, eso no es justo el pulmón como mínimo si le doy al menos si me dio no puede ser, pero eso no es justo si tiene pulmón a uno, no puede sobrevivir eso no es justo si le doy en el pulmón tiene que morir cuando apenas le doy no tiene sentido eso ay se hace no se puede casar al oso en uno cuando estos ni siquiera mueren con un disparo al pulmón acaso tienen tres pulmones o que y sobrevive es que me quejo como que puedo hacerlo entonces que? pero si son definitivo los mutablusóbulos son los peores y no son los del mundo no es lindo esto es imposible es imposible lo doy en el pulmón y no mueren en el corazón por favor es imposible esto es imposible esto pero si les doy en el pulmón ay me joló el canon por favor les doy en el pulmón y no mueren cuando les doy no tiene sentido eso ahora debiéramos de ser capaces de acabar con ellos por qué por qué no entiendo por qué es que estos son resistentes por lo tanto en el pulmón en el pulmón no es suficiente tienen que ser dos ok no veo ninguno de los mutablosaurios o que? solo veo uno ah no hay otro no es bella que bueno que suerte al fin lo conseguí al fin no de nuevo me siento por esto es difícil es difícil de pitar de ellos mi no no Gracias. 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 Bueno, aquí se termina este capítulo, amigos. Así que, en este capítulo intentaremos acabar con Pastrio. Solo que vamos a conseguir algo de dinero para mejorar el arma. Así que, ¡hasta luego!